Gran cruzada de milagros, Dios está sanando a los enfermos ¿Quién te dijo que tenías cáncer? Ya me he hecho análisis, tres veces ya me he hecho análisis ¿Y el doctor qué te dijo? Hay que operar, me ha dicho ¿Dónde estaba el tumor? En mi madre se está ¿El dolor era noche y día? Sí, noche y día ¿Y ahora puedes caminar? Sí A ver, cose mamita, vamos y dele un aplauso a Jesucristo por este milagraso ¿Y sabes dónde están ocurriendo estos milagros? En la carpa del poder de Dios Ex estación central de ferrocarriles Ven y recibe tu milagro porque nada es imposible para Dios